¿Qué tienen en común personas que pertenecieron a grupos armados ilegales y niños en condición de discapacidad? ¿Cómo enlazar los procesos que han vivido para generar cambios en sus entornos? Estos y otros interrogantes son puestos en escena por el servicio social Reconciliarte, un trabajo conjunto entre la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Fundación para la Investigación de Educación Especial, FIDES, y un estudiante de Artes Escénicas de la Universidad Distrital. Cuando una persona entra a un proceso de reinserción, se desmoviliza, llega acá, llega con una etiqueta desmovilizado y todo el que va sabiendo que es desmovilizado de una vez lo rechaza por su condición distinta. Pero los chicos de FIDES no discriminan absolutamente a nadie, para ellos todos somos seres humanos, a todos nos abrazan, a todos nos besan y me parece que es una lección de vida. FIDES nos acepta y nos quieren y son pelados muy lindos, muy hermosos, no hay palabras para describirlos porque ellos no rechazan nada. Es la única parte que yo he visto de la sociedad que no nos ha rechazado. No me des un fusil, dame una oportunidad para vivir, no es fácil pero tengo sueños, y una familia por construir, y una familia por construir. Durante más de tres meses este grupo de colombianos trabajó en conjunto, dando un mensaje de reconciliación a la sociedad a través del arte. El arte es una herramienta muy poderosa para la transformación del ser humano. No solo sensibiliza sino que también anima, bueno tiene todo un rollo las artes y le apostamos a eso. Hubo unos que lo sentía uno con mucho dolor, con mucho resentimiento, después del servicio social son otra persona, son personas amables, no están prevenidas, no están prevenidas contra los demás, con los demás, están abiertos a recibir. Son muchos, muchos sentimientos de amor por los demás, de ternura, son gente muy especial, muy hermosa, y me dejaron una experiencia sin palabras. En la hora de llegar a cantar a todas las personas. Me gustó más que con el profesor Flan, me gustó con la banda y con la música, y con todo ese, con la cumbia y con la profesora Natalia, con las pinturas. Así, estas dos poblaciones que en algún momento han sentido la discriminación y la indiferencia, se unen en una sola fiesta para pedir un espacio en la sociedad y no ser discriminados. Si no nos perdonamos de corazón no hay una reconciliación. El perdón viene del corazón, y no vernos como oponentes el uno al otro, sino como sociedad, como seres humanos, si queremos.